Esta es la noticia de hoy. Migración un término muy sencillo, pero con una acción muy fuerte, y es que este fenómeno social continúa cada día en los diferentes pueblos y ciudades del territorio hondureño. Miembros de la Pastoral de Movilidad Humana manifiestan que no existe una política que regule esta gestión. Es necesario que tengamos una política migratoria. No existe política migratoria en Honduras. Existe una ley, que es una ley de protección a migrantes y sus familiares, pero no existe una política migratoria. Sin una política migratoria significa que nosotros no tenemos la seguridad de que como estructuras de gobierno, sea desde el gobierno central como gobiernos locales, algo que realmente pueda generar empleo y garantizar derechos humanos a la población. Según el experto en temas sociales, las políticas en cuanto al tema de migración van a medio. Vapor, situación que no genera nada confiable al territorio hondureño. Tenemos políticas que estén pendientes de lo que pasa con los migrantes. Yo diría que eso muy poco. De hecho, el Estado de Honduras y los diferentes gobiernos que hemos tenido han hecho muchas promesas al respecto a fin de orientar ayudas al retornado, digamos, al hondureño que regresa al país. Pero eso se ha quedado en papel mojado. Ahí no hay nada. Según estadísticas por parte del gobierno, los índices de migración se han reducido. Situación que no puede ser contabilizada, asegura la Coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana. Y a pesar de existir programas, estos no son lo suficientes. Por más que existan iniciativas, programas de gobierno para intentar favorecer a la población para no emigrar, no son suficientes, no fueron y no están siendo efectivos. Porque si así fuera, que estuvieran resolviendo las causas de la inmigración, no hubiéramos tanta noticia de nuestros con nacionales en diferentes partes del mundo. Es necesario que sea así, es importante en los programas de gobiernos, pero sí es mucho más importante de que existan cambios en las estructuras. Y es que la migración es considerada como un delito o una amenaza, siendo esto un derecho humano. Por lo que se espera que los legisladores tomen importancia, aseguran miembros de la Pastoral de Movilidad Humana. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó José Varela. Esta fue la noticia de hoy.